bienvenidos a otro vídeo hoy estamos con el gil y tubela el carro más equipado y deportivo de la familia guili como pueden ver este claramente se ve como que está fue vandalizado algo por el estilo mentira le pusieron un rap a todo el carro y bueno un evento diferentes personas agarraron y fueron poniendo pintando todo esto en el carro que la verdad que creo que le ha un toque muy interesante es claramente ha traído muchísimas miradas en la calle este carro utiliza la misma plataforma del xc 40 de volvo bueno recuerden que gil y compró volvo y vamos a estarlo probando a fondo tenemos un motor 2.0 litros turbo de cuatro cilindros que genera 238 caballos de fuerza y 350 newton metros de torque todo esto a las cuatro ruedas con una caja automática de 8 velocidades icing una caja bastante confiable donde lo vemos en carros como toyota y jc que ya hemos probado en el canal y algo que me interesa mucho y me llamó bastante la atención de este carro es como presenta el motor lo presenta de una manera súper elegante o sea está todo tapado creo que en esos pocos carros que grabamos en el canal que el motor literalmente se ve muy poco y en verdad estéticamente hace que se vea bastante bien y le da ese toque de elegancia no si nos acercamos podemos ver el tema la batería tapada aquí la podemos destapar el tema del líquido de freno del lado de ella entonces lo mismo pasa con el tema del culan lo destapamos si queremos rellenar y básicamente no ves nada como ya sabemos el tubela es un suv cupé por lo tanto el espacio atrás no es lo que estamos acostumbrados no es tan grande creo que igual no decepciona les voy a dejar los litros acá abajo la capacidad espacio adicional si levanto de este lado podemos ver que tenemos una llanta de repuesto muy valioso esto obviamente la llanta de repuesto no es el mismo tamaño de las llantas que el carro ya tiene es una llanta de repuesto temporal y para bajar subir el maletero podemos hacer de forma automática tanto de afuera como con la llave como desde la parte adentro y quiero mostrar la llave para que vean que en verdad se pasaron con esto guill y me gustó mucho de mis cosas favoritas de este carro ahora vamos a darle un recorrido al guill y tubela para ver su línea de diseño que la verdad es bastante moderna y en esta versión limitada con rap especial premium la verdad que vamos a ver diferentes diseños de mis partes favoritas ya sabemos que el color de este carro en realidad es negro pero tenemos acá estas diferentes cosas vamos a venado que es una playa en panamá trip al valle manejemos a bocas cerveza y playita muy panameño todo esto igual quiero enseñarles primero la parte de adelante tenemos la cámara delantera que forma parte de lo que es una cámara 360 logo de guill y la línea que va básicamente desde las luces que son luces led como dice aquí guill y full led que viene todo el tema del cromado de luz a luz básicamente y en el medio si tenemos entonces esto que digamos que no es funcional que si es como una especie una especie de gloss black y también combina detalles digamos que en negro normal con algo de gloss black acá y aquí si vemos que hay una especie de entrada de aire que va hacia las llantas así es que sale por el lado acá por acá tenemos pinzas en rojo tenemos ring 20 en gloss black que también se ve bastante bien seguimos teniendo más detalles en cromado al lado del carro también hasta arriba en un tono gris esto se lo podemos poner negro aquí pueden ver que es negro y aquí también tiene la combinación de gris que hemos visto algunos carros que ya se lo han pintado todo en negro para que le dé el toque deportivo si aquí también tenemos una línea que la pueden ver que va básicamente hay que confesar que es un poquito difícil ver las líneas con él con este arte que tenemos acá arriba pero igual las podemos digamos que distinguir la parte de atrás de las más curiosas este carro escupe y a veces lo confunde más o menos con x6 el estilo de crs q3 los cupes de ahora x4 también exactamente cuatro salidas de escape interesantes luces acá luces traseras tenemos aquí el bach de tubela que si nos lo dejaron en cromado igual que esta línea de acá que va en cromado y de acá en el medio de extremo a extremo como es la parte de adelante la famosa antena de tiburón en gloss black y bueno dato interesante creo que me pasó como con dos personas que vieron el carro y curaban que era un x4 y después de rato como ver el carro y que espérate espérate es un hili así es bastante esta parte de la pintura hizo bastante sentido no porque es como que está en llamas específicamente en la parte del motor no le había prestado atención a ese detalle está interesante los que se preguntan entonces quien te quien intervino el carro fue básicamente racobar muy buen artista si no me equivoco local así que le vamos a las redes para que llevan su trabajo aquí está la verdad que no lo habíamos visto hasta que leí esto y dije ya sé quién es la persona tremendo trabajo la verdad que algo bastante digamos que es nuevo en verdad no habíamos probado un carro como así en realidad siempre lo probamos como el típico a lo mejor que tiene como la promoción del precio no sé qué pero en este caso es algo full diferente vamos a ver como esperamos que haya quedado cool Chaco definitivamente que me he dado cuenta que está cool de grabar un carro que está lleno de rap es que no tienes que preocuparte mucho porque se raye una pequeña historia ahora que estamos con el tubela que me acordé esto pasó la semana pasada estaba hablando con los dudes en el grupo que tenemos donde planeamos todos los vídeos para sacarles a ustedes y les dije y grabemos el tubela porque ya lo estábamos conversando y casualmente como cinco minutos después de salirme de ese chat me meto a Instagram y me sale una solicitud de mensaje de un dude que decía ahí cuando graban el tubela sería buen carro y literalmente le dije hey acabo a nada de minutos haberle escrito a estos pelados en el grupo para grabar este carro así que viene muy pronto al canal y bueno aquí lo tienen definitivamente es un carro que tanto nosotros queríamos grabar como muchos de ustedes querían que grabáramos así que espero que les esté gustando lo que están viendo por acá por el lado de la puerta tenemos unos diseños en plástico que simulan como madera tenemos una tira led aquí que se ilumina en diferentes colores en esta versión tenemos bocinas regulares en la versión full tenemos ocho bocinas voz con un bajo increíble y importante tenemos aquí para abrir lo que es el maletero desde aquí desde la puerta por acá tenemos lo que son los sensores de estacionamiento la nivelación de la luz dependiendo de cuánta gente va que esto es importante ayer me pasó en la noche que iba solo en el carro y yo dije y las luces están como apuntando muy para abajo y efectivamente es que esto lo habían movido lo puse en cero y ya entonces las luces alumbraron bien en la calle por acá tenemos este timón flat abajo me gusta en la versión full tenemos paletas de cambio en esta no tenemos por acá controlamos lo que son luces y con el botón este de trip cambiamos entonces acá en la pantalla todo lo que es presión de llantas nivel de aceite odómetro gasolina que se está consumiendo el rango de la gasolina distancia me gusta bastante tiempo de viaje gusta bastante esta parte porque te muestra los p6 y la temperatura de las llantas 1 todo este clúster de instrumento digital es de 12.3 pulgadas al igual que la parte multimedia esto también cambia a medida que cambiamos los modos roto aquí con esta palanquita y clic en el centro para seleccionar el modo y vemos que ella cambia dato curioso en sport esto no me gusta mucho porque todo está en rojo y cuando vas andando alta velocidad siento que no es tan fácil ver como que donde está esa flechita así que bueno un dato ahí curioso y bueno como este carro es también tenemos modo off road como confort deep snow eco y bueno ahorita lo vamos a dejar en modo regular que viene siendo confort por acá en pantalla bastante 12.3 pulgadas como les dije igual que la otra por acá tenemos todas las configuraciones del vehículo de display de conexión y demás por aquí vuelvo atrás y bueno tenemos para llamadas galería multimedia y carpet link que entonces con carpet link te conectas a tu iphone o tu android y entonces tenemos la cámara 360 que me encanta me gusta bastante esta cámara esto es perfecto aquí se ven las dos llantas es perfecto esto para cuando te estás estacionando en paralelo y no quieres rayar los rines con la acera también tenemos bueno cámara trasera delantera y tenemos entonces también vistas 3d que podemos ver todo el alrededor y como en muchos 3d si pongo la direccional por ejemplo se pone la direccional también aquí si muevo la llanta acá también se mueve la llanta y demás y entonces si subimos aquí o muevo el aire en los botones del aire entonces aparece todo el display del menú del aire acondicionado que lo puedo tocar desde la pantalla o desde los estos botones por acá los botones como les dije con los que también podemos controlar el aire tanto separado el del pasajero como el del piloto tenemos la palanca de cambios bastante estilo europeo pero hermano electrónico auto hall control de estabilidad control de descenso en pendientes y bueno aquí que es para poner los vasos y también donde se pone la llave en caso tal de que se te descargue o algo así este es el lugar donde lo va a detectar que está la llave en caso tal que está la batería bajo algo así y aquí entonces seleccionamos los modos de manejo que bueno aparte de girarlo tienes que escribirlo hacia abajo para seleccionar el modo la parte adentro no decepciona tenemos asientos de cuero los asientos adelante ambos son eléctricos ajustables y también con la opción de ventilación si así lo deseas tenemos diferentes detalles en este caso podemos tener diez diferentes colores para el tema de la iluminación que digamos que en la mañana eso no le va a hacer justicia en la noche si créanme que se ve bastante chévere la parte adentro con las diferentes luces y también incorpora detalles como los que les enseñó andrés en esto así como si fuera un tipo acabado madera como un tono gris y se va básicamente en todo el tablero hasta también los asientos atrás que ya le vamos a estar enseñando la pregunta del millón en estos carros cupés qué tan cómodo voy atrás si soy una persona relativamente alta yo mido 173 en realidad como pueden ver el nivel de el techo a mi cabeza sigue siendo bastante amplio ya que el carro baja un poquito más atrás por lo tanto digamos que eso no es una cosa por la cual hay que preocuparse si tengo que decirles que la tercera persona del medio que es normal la mayoría de los carros no va a ir tan cómoda pero si puedes meter a una persona ahí a un rail digamos que no tan largo en la parte de atrás también tenemos asientos con calefacción en este caso para que sea más caliente algo que no necesitamos tanto en panamá pero nunca está de más por si te vas a boquete en este caso tiene dos niveles de calefacción independiente es decir tenemos uno del lado izquierdo uno del lado derecho tenemos entradas usb tipo a tipo c y el aire acondicionado atrás que no puede faltar que la queja de muchos en realidad es que cuando una persona en el medio tapa el aire a mí me ha pasado y no es lo más cool que digamos pero bueno tenemos también algunos detalles que vemos de los asientos de adelante en este caso lo vemos nosotros atrás como una especie de aluminio que le da ese toque un poquito más elegante no buscando refinar eso dos luces atrás también como pueden ver acá blancas y algo que no puede faltar el techo panorámico no sé si ustedes lo están escuchando pero aquí estamos manejándolo en modo sport y no se escucha nada más ya me salió un tema de over speed de 120 kilómetros básicamente este carro que no se lo habíamos comentado concretamente tiene cinco modos de manejo ahorita mismo estamos en sport también tenemos off road tenemos deep snow que esto no es común escucharlo tenemos confort y pues claramente después tenemos eco que no es que somos muy fanáticos del eco por un tema más que todo de la respuesta del carro que es lo normal no pero bueno en temas de modo de manejo creo que está bastante completo el modo no lo vamos a necesitar me parece que puede que sí y ese me parece haber visto en el tablero que dice que como que funciona hasta 60 kilómetros por hora así que supongo que se te deja como cambio bastante bajo y te gestiona los diferenciales por el estilo no tenemos padel chip en esta versión en la que le sigue si hay padel chip sería un mega plus bueno no tenemos la versión full sería probar la versión full con los pads no para verlo pero igual podemos bajar y subir cambios de la palanca acá en el medio que sabemos que a muchas personas antes por más que tenga padel les gusta usar esa palanca por un tema no sé si últimamente he escuchado eso inclusive bueno y preciada el timón en sport no rígido que se pone o sea tan fuerte tan fuerte tampoco creo que vamos súper rápido pero si se siente como gay tienes que estar buen brazo tienes que hacer un par de brazos ahí va pero el manejo me gusta el sistema prenda lo probamos en antes está muy bueno no tiene que enviarle nada a otros carros en temas también de la acústica adentro del carro ah si esto está mega insonorizado antes estamos en la estación de combustible ahí mis papás lo estaban hablando y yo pegué mi oído y no sé si tomaste en cuenta que el vidrio este estaba abajo o sea que algo podías haber escuchado pues pegué el oído al vidrio y con todo eso no lograba entender que era lo que hablaban ya claro si hablas un poco más alto que era el caso cuando tú estás afuera yo si te estaba escuchando pero en ese caso me gusta y aparte el tema de la desunilización en temas de alta velocidad también es bastante agradable no siente mucho la calle las llantas tienen buen tamaño la estabilidad también esta belleza en ante un cambio ahí que nos cambiamos como a 100 km por hora relativamente a brujo de carril y bueno dato curioso no se sentía que fuéramos rápido o sea el carro en verdad no sientes como que va tan rápido tienes que tener cuidado con eso o sea está pendiente la velocidad porque no se siente conversamos ciertas veces con unos carros si exacto y más cuando tienen buena suspensión y están insonorizados y demás y si el carro se cambió es que super bien de carril un dato curioso e interesante que sí creo que no les había comentado detrás de cámara es que este carro colea con todo el control de tracción encendido yo estaba acelerando de adrede que bueno obviamente no no es la situación normal verdad de conducción pero pero me sorprendió bastante porque es raro ver como que los SUVs colen no es algo así como o sea de menos que estamos hablando de SUVs nivel no sé de VX y estos carros de SUVs super rápido si porque por lo general lo que hacen es que subviran no sobreviran entonces si pero digo no lo catalogaría como algo así a un nivel peligroso ni nada por el estilo bueno después de estar varios días manejando el carro quiero agregar algunas cosas aquí a las impresiones de manejo que bueno claramente a veces uno no se da cuenta cuando solo manejas el carro un momento y ya ok el auto hold funciona básicamente como en todos los carros pero hay algo que me encanta este auto hold y me he dado cuenta hay muchos carros en los que cuando el auto hold está activado tú sientes que la transmisión está tratando de empujar el carro o sea es lo mismo que si tú tuvieras en D y estuvieras pisando el freno o sea ellos no desconectan la transmisión no ponen la transmisión en neutral o sea la transmisión sigue ahí empujando igual solo que está frenada por los frenos pero acá no acá tú te das cuenta que la transmisión simplemente no tiene embragado los discos de embrague los platos de de los internos de la transmisión no tan activados mientras que el carro está en D con el auto hold puesto o sea básicamente si lo tienes en D o en neutral o inclusive lo estás en neutral en auto hold y lo pasas a D te das cuenta de que no la transmisión no cambia o sea sigue igual entonces aparte me encanta creo que es algo bastante positivo porque entonces ya no vas a tener o sea uno estás reduciendo el consumo de combustible porque ya no tienes a la transmisión empujando ahí mientras estás en el semáforo y dos que también estás alargando la vida de la transmisión porque volvemos a lo mismo no la tienes ahí empujando tratando de empujar el carro cuando estás en el semáforo o sea la mano simplemente básicamente está en neutral y donde tú aceleras el si desactiva los frenos y al mismo tiempo la transmisión activa, embrague, activa el si el embrague planetario interno de la primera marcha de la transmisión hemos llegado al final de este vídeo al final del Tugela un carro definitivamente muy artístico lleno de diseños tanto grafiteados como diseños propios del carro la verdad es que bastante complacidos con el mismo, buen desempeño, buen handling, buena seguridad que es muy importante así que sí Juan Pablo bueno la verdad que yo estoy súper emocionado con la experiencia que tuvimos con este carro principalmente porque hace rato lo quería grabar, no para de ver este carro en la calle y cada vez que lo voy a decir ahí, este carro se ve muy bien, este carro cuando va a estar en el canal así que bueno ya finalmente pudimos tener la experiencia no solamente agradable verlo por fuera sino manejarlo, estar adentro es muy cómodo y la verdad que estoy muy contento con este carro, espero que a ustedes también les guste y que puedan ver finalmente el vídeo de este carro que tanto nos han pedido algunos seguidores en el canal así que ustedes ya saben, si les gusta compartanlo, denle like y si tienen sugerencias los escuchamos en los comentarios nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete!